Bueno amigos, ¿cómo están? El día de hoy, como ya vieron en el título, ahora nos tocó hacer un... Si te ríes, pierdes. Vamos a ver varios videos igual de TikTok y vamos a ver el que se ría más en los videos, pues va a ser el perdedor y ya ustedes nos pondrán en los comentarios de Instagram. ¡Castigo! Ajá, pero solamente en los comentarios de Instagram, así que vayan, si no nos han seguido, aquí va a aparecer, este, para que vayan y nos sigan, ahí estamos posteando muchas fotos, muchas cositas y pues ahí los esperamos chicos. Y pues el video va a ser de varios videitos, como ya les había dicho, de TikTok. Vamos a ver quién es el que primero va a salir. Vamos a comenzar primero. Sí, la verdad yo no aguanto nada. A ver si aguanto. Sí, sí, sí. Recuerden que ustedes les van a poner el castigo, solamente comentarios en Instagram, ¿eh? Solamente ahí. En la última foto que lleguemos a subir, ¿eh? Sí, 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 va. Bueno, ahí va. Este es el primero. ¡Ah! Y bueno, ya, el primero y hoy voy perdiendo, chavos. Sí, no. Pues ese, en vez de risa, me dolió a mí. Ay, ya, me pon otro porque... Es que... Me puñaron. Está bueno, o sea, la verdad es que está muy, muy bueno. Ya se rió mi mamá. Pobre morrito, así de... Es que lo aventó también. Ay, no, de veras. ¡Repito! A ver, te lo voy a hacer. Es que el niño voló. Sí. El niño voló. Ya, bueno, voy perdiendo una, pues. A ver, vamos a ver la parte de cima. No, ese no estuvo grasoso. Tenga, para que se entretenga. Ay, no, veras, es que yo me... No, ese no me dio. No, ese no estuvo grasoso. Ándele, pues. A mí me llegó a pasar eso, amigos, ¿eh? Cuando estaba así. Y por echarle tantos temas. Si te ríes, pierdes. Nivel difícil. Nivel difícil. Nivel difícil, a ver, vamos a ver. Ay, cómo se lo rió. Le limpió todo. Ese chavo está limpio. Alguien que quisiera reírme, pero... Le limpió hasta la conciencia, chavos. Ay, ya, chavos. Ahora vamos a ver este siguiente. Todo ha cambiado desde el día que entraste... ¡Pobrecito! ¡Puta, qué rico, eh! ¡Panuel! Tengo ganas de verte. Y voy a comer lo que nadie te ha hecho. ¡Guapo! ¿Qué es lo que? Nada, tampoco estuvo bueno. Ahora vamos a ver esto. ¿Cuántas personas caben en una ballena? Eh, no sé. Ninguna, porque ballena. Ah, ese es un chiste de Sofi. Sofi siempre dice Sofi. Porque sacaron al perro del circo. ¿Por qué? Porque se metió. Miren, ese niño es mongolito. Estaba Jenny Rivera. Tenía cuatro billonetas. Y le dijeron en cuál te quieres ir. Y Jenny Rivera dice, en la que caiga. ¡Qué divertido! Oye, Marisa, ¿sabes qué? Y van dos ovejas jugando a fútbol. Una viena al balón y le dice, ve. Y la otra le dice, no, ve tú. ¿Qué le dice una piedra, otra piedra? ¿Qué le dice? La vida es dura. ¿Cómo se llama la niña de Monster Inclus? ¡Ay, me asustaste! Ese es otro de sus chistes de Sofi. A ver, ¿qué sigue? Tómala. ¡Ay, no se pasa! ¡Va con sus tenis! ¡Quiero yo hacer! ¡Ay, me asustaste! ¡Ah, bueno! ¡Ya perdí, amor! ¡Ya, ya llevo cuatro! ¡Ya llevo cuatro! ¡Cacha, cacha! ¡No me entendí! Yo echando gasolina. ¡Gracias! ¡Bits on her knees! ¡Yas let me as your highness! ¡Bits on her knees! ¡Yas let me as your highness! ¡Ay! ¡Qué tonto! ¡Ay! ¡Basen tu batería! El perro se le queda viendo. Al principio estuvo bueno. En los primeros segundos. A ver este, vamos a ver parte 7. ¡A ver este! tet mornings, porque se entretenga. ¡Aaah! 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 Tengo miedo, tengo miedo. ¿Qué onda con este man? ¡Musica! Ya, ya perdiste Ay no, esos estaban muy fuertes A ver, vamos a ver el siguiente porque este me dolió hasta la conciencia, chicos Es de esas cosas que ves y te duele, dices Y lo sientes Y lo sientes también Oiga, mi mamá ya perdió mucho Yo digo que sí, hasta ahorita lleven ustedes la cuenta de quién es lo que va a perder Yo me he reído como en dos videos, Sofía en uno y Fanny como casi la mayoría Ay, pero me hago así No, eso es trampa Eso es trampa, eso es trampa O sea, ya ustedes ahí vayan poniéndole su castigo Todavía no terminamos, pero vamos a ver A ver, vamos a ver este siguiente Parte 4 ¡Uy! ¡Ocho de tu madre! ¿Qué es eso? Y todavía yo dije ginaxia ¿Ginaxia? La ginaxia No manches, no Yo digo que Fanny sí va a perder Es que aparte, les voy a decir un secreto A Fanny le gusta mucho reírse de las desgracias ajenas Así que la mayoría de los videos son de desgracias ajenas Y pues a Fanny eso le gusta Entonces va a perder Vamos con el siguiente Si te ríes, pierdes Te ríes, pierdes Versión difícil Que soy perro y me desaparezco Yo también ¿Sabías que no se pueden poner los dos dedos en el hombro? Claro que se puede A ver, hazlo No, 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 pero es con las uñas Ah, pues sí, con las uñas Eso sí me llegó a pasar, eh Iba, una vez iba así caminando en la calle Y iba platicando con una de mis tías y mi hermana y así Y íbamos platicando y de repente Yo me pegué así con mi puerta de mi cuarto Lo que sí es que yo también me pegué allá con mi abuela Cuando este iba a salir Pero la puerta era transparente Tanto más que no la vi y me pegué en la nube No, sí se pegó bien fuerte Sí, sí, estaba más pequeña Sí Se ven como cuatro añitos, ¿no? No me acuerdo, pero sí estaba más pequeña A ver, vamos a ver con este En este otro video Oh, no Estaban muy cómodos Ay, qué rico se ve Bueno, ya no tanto Ah, la secundaria Su cara de la muchacha ¿Por qué no entendí? ¿Ese video qué? ¿Qué? Mi gato se subió a una antena Mi gato se subió a una antena A ver, vamos a ver El gato volador El gato volador Se creen mucho porque tienen siete vidas Mira Oh No, no, imagínate el que lo... Y todavía ahí va, parece chango Sí ¿Qué onda con esos videos progresistas? Oh Voló Se está tapando pero se está riendo No, no es cierto A ver, ya tenemos ahora sí el último video A ver, vamos a ver Ese es el más bueno de todos Así, así estoy Ay, por si no perdí Ya me río Ya perdí Sí, ya perdí Ya perdí Bueno chicos, hasta aquí vamos a dejar este video Espero que les haya gustado mucho A mí me encantó Ya sabemos Ya sabemos quién es la perdedora Indiscutiblemente es Fanny No, ¿verdad? No, no sé si te gustan los castigos Depende Ay, no sean tan malos Por favor Recuerden que tienen que ir a nuestro Instagram Arroba, guión bajo Losduran, guión bajo Y ahí este Vayan a ponernos en los comentarios Quién, qué Pero de la última foto Ajá, en los comentarios de la última foto Qué es lo que quieren que le pongamos de castigo a Fanny Y nosotros lo vamos a hacer Vamos a hacer ese reto Y vamos a poner aquí al ganador Ah, él me puso así Sí, y estuvo chido el video Porque nosotros no perdimos Perdió a mi mamá Exactamente Por cierto chicos Recuerden Recordando esto de Instagram Recuerden que vamos a regresar con los saluditos No No Pero únicamente de Instagram A todos los que vayan a nuestro Instagram Y pongan lo de los estos Bueno, no a todos A los cinco primeros que vayan a la última foto Y nos pongan qué es lo que quieren Nos van a poner Quiero que le pongan de castigo Que Fanny se coma un huevo crudo Otra vez Y quiero un saludo Me llamo Juanita O por ejemplo Y ya ahí se los vamos a mandar ¿Vale? O por ejemplo Que se coma la harina Así solita Ajá, sí A ver No les den ideas, por favor Vamos, vamos a ver Esta semana tenemos A Rianmar2312 Que dice Me saludan Rianmar Saluditos Por favor Hola Rianmar Recuerden poner su nombre Porque luego Sus, este Sus, aquí ¿Cómo se llaman? Sus Usuarios Sus usuarios Están muy raros Esa es la primera También tenemos A La 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 Sancis La Sancis Es que les digo Pongan su nombre Porque si no No se puede La Sancis Un saludito Un saludito Gracias por vernos Y gracias por seguirnos en Instagram A ver Vamos a ver Aquí Recuerden chicos Que Que solamente es Para los Hola Renata Ramírez Ramírez 437 Saluditos Renata Y un besito Y vamos a ver A quien más Betania Jatsi Jatsi Saluditos También Ahí Ahí este Ahí andamos Ahora Quien más Quien más Quien más Quien más Bueno Estos Estos son los Que tenemos En las últimas Fotos Chicos Recuerden Para que nosotros Les podamos mandar Un saludo Tienen que ir A Instagram Solamente En Instagram Si vienen Aquí Este Y nos ponen Es que no me mandaron Mi saludo En los comentarios De aquí de YouTube Este Ni modo chicos Recuerden Recuerden que solamente Es Instagram Por el momento Y cinco personitas Y cinco personitas Espero que les haya gustado Mucho este video No olviden suscribirse Dejarnos su comentario Y nos vemos en el próximo video Adiós Mucho Mucho Muah Chau 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 ¡Gracias!